Miguel con el balón. Pase. Bajito y duro ahora para Rodríguez. Corte de balón. El pase a Rodríguez. La bandejita. Eso que han venido haciendo los brujos de Guayama. Miguel se quedó con la marca de Yao. Decide atacarlo de tres. Ahí va eso. De dos a Liberdiel. Ya tiene Phil Joe por la línea de base. Entregando a Rodríguez. A Liberdiel. ¡Excelente! De tirar. Aquí está la repetición cuando la hace. La tiene a Liberdiel. A Liberdiel va de tres. ¡Excelente! De Guayama en esta segunda mitad. Se le acabó el dulce. La perdió. Jonathan García. Viene a Liberdiel. Vuelve Rodríguez de tres. A la medialuna. Pero no le compra la falta personal. Ahí vemos en la repetición. Para entregar a Miguel a Liberdiel. Solamente restando tres segundos. Busca la línea. Entregando con Fijiao. Que suelta bien. A la medialuna. Se ha ido a Gaspar. Exterior a Carlos Mémory que recibe falta personal. Y ahí la repetición del carácter de tres de Philio. El cuarto para el equipo de... Rebote para José Rodrigo. Pase adelantado para Liberdiel. ¡A Liberdiel! De repartir esa ofensiva. De mantener el juego en el nivel. ¿Verdad? De entrar al juego y mantenerlo en el nivel que lo dejaron. Sin duda. Miguel Ali Verdiel con mucho movimiento contra el cristal. Errores de Guayama por parte de los Santeros. Solo dos de parte de los Brujos de Guayama. Verdiel uno contra uno. Liberdiel lejos. Pisó la línea y vale dos.